Soy típico oficial ¿Quién me ayudará? Es que si te da la gana Venga acá, mamá Es que si te da la gana Venga acá, mamá Venga acá, mamá Iván Iván Paulino se fue Y a Tony Fermín también De mi Del celular Ay, caramba Ay, mamá Como quiera, Lala Quiera a mi morena Como quiera, Lala Quiera a mi morena Ay, porque ella me ayuda A llorar mis penas Porque ella me ayuda A llorar mis penas Porque ella me ayuda Porque ella me ayuda Pero tambora Es de Montellano, eh Pero conga Es de Montellano, eh La conga de buen amigo Carmel Carmel Ay, caramba Ay, caramba No puedo, mi nena Te voy a decir No puedo, mi nena Te voy a decir Ay, un cuerpo sin alma No puedes vivir Un cuerpo sin alma No puedes vivir Yo no puedo vivir Un cuerpo sin alma Yo no puedo vivir Un cuerpo sin alma Yo no puedo vivir Suena bonito, Nicole Peña Ahí está el solpeñajero, ahí el colorado Huele Ay, caramba, ay, mamá Te lo digo, Iván, que esta es la verdad Te lo digo, Iván, esta es la verdad A llorar mis penas, que me llora 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 A llorar mis penas Eh A mi penas Que diablo Esteban Oye, Joaquín ¡Pero güira! ¡Una güira! ¡Aguas, güero! ¡Aguas, güero! ¡Woo! ¡Oye! ¡Todo bueno ahí! ¡Que va! ¡A colorado! ¡Gloran su sonido! ¡Oye cómo suena mi mambo, hombre! ¡Woo! ¡Vaya, Nélice! ¡Qué fue! ¡Ay, su bailarán! ¡Te gusta! ¡Pero bueno! ¡Carrado! ¡Pero! ¡Pocachulo! ¡Aguas, güero!